Esto es la ruta provincial número 63S, hay un problema de larguísima data que hay puntualmente en esta zona donde hoy estamos ubicados. Para hacer un poco de historia y poner bien en situación, esta parte de la ruta, el mantenimiento le corresponde a la comuna de Santa Clara de Buenavista en un convenio que tiene con la Dirección Provincial de Vialidad para el mantenimiento de esta ruta. Pero a su vez, como bien vos decías, hay un problema hídrico importante que creemos que puede llegar a tener una solución para que los días de grandes precipitaciones y los días posteriores a las grandes precipitaciones no se corte como se corta este camino en esos momentos. Desde el municipio de San Carlos Centro, desde la gestión anterior, que se vienen llevando adelante gestiones, se están pidiendo permisos para poder llevar adelante una obra que, repito, que creemos que puede brindar solución. Tal vez Dante después pueda esplayarse más técnicamente. En lo cual estamos pidiendo, como te decía, que nos den un permiso. Nada más que eso. No le estamos pidiendo a la provincia nada, solamente que nos den la autorización para poder hacer este trabajo. El municipio de San Carlos Centro sería a cargo de la maquinaria, de los tubos, de los materiales que hagan falta, de la mano obra, para poder llevar adelante esta obra, de la cual se tienen registros y se tienen estudios y factibilidad técnica para poder llevarla adelante. ¿Por qué venimos a este lugar y planteamos esta situación? Porque, como vos podés ver, hay gran cantidad de productores que tienen los campos en esta zona, que son habitantes de nuestra ciudad, de San Carlos Centro, y también tenemos la obligación y creemos necesario poder tratar de brindar una respuesta. La predisposición la tenemos, se lo hemos hecho saber a ellos desde un momento, pero hay situaciones que no podemos llevar adelante sin la autorización de la provincia y otras obras que estamos estudiando que tal vez la podamos llevar adelante sin tener que pedir ningún permiso, pero la más importante que creemos que es la de hacer un cruce de tubos aquí en esta Ruta 63, indefectiblemente necesitamos el permiso. Así que, lo que venimos a plantear y a hacer conocer es justamente esta situación. Estamos pidiendo que no haya tanta burocracia en algunas cuestiones, para otras no hace falta pedir permiso, pero hay en algunas que sí, como en este caso, y hay una burocracia que viene de años. Podremos decir tranquilamente de hace cuatro o cinco años que se están pidiendo estos permisos para poder llevar adelante la obra y hasta el momento no tenemos respuesta. Hay un declive que es natural, que va desde el oeste hacia el este. Ustedes, digo, porque está el Comité de Cuenca en esto también, Dante, ustedes lo que plantean es colocar un tubo que ayude a que ese drenaje de agua se vuelque para otro lado. Sí, en primer lugar, Freddy, el Comité de Malaquía de los Troncos hasta acá no llega. Acá tenemos una divisoria de jurisdicción. Santa Clara de Buenavista es de la Ruta 63 para allá, San Carlos Centro de la Ruta 63 hacia el norte. Hacia el sur Santa Clara, hacia el norte San Carlos Centro. Hacia el sur tenés el Comité de Cuenca Romero Corralito y hacia el norte tenés el Comité de Cuenca Santa María. El problema es como los problemas que están en todos lados y en toda la provincia. Este camino en sí tiene un desgaste hídrico importantísimo. Tenés un terreno natural, 90 centímetros por lo menos más alto que el terreno. Entonces, en las grandes precipitaciones, el camino se vuelve un canal. En diferentes etapas de la vida se hicieron cuneteos y demás cuestiones, pero nosotros hoy, para tratar de brindar una solución a todos ellos, que son los que en realidad mueven toda la parte de producción de la provincia, y esta ruta, te vuelvo a repetir, de San Carlos a la 10, si vos te parás un día acá, hay infinidad de gente la que pasa. El planteo es simplemente la autorización para que nos dejen colocar un tubo como para empezar a dar una solución que quizás no va a ser la definitiva de acá para abajo, quizás después vengan otros trabajos, pero nosotros queremos empezar a dar una solución porque los productores, el lugar más cercano que van a hacer el reclamo es siempre la municipalidad. Hay algunos productores que planteaban, no sé si alguno de los muchachos quiere decir algo, que tal vez un paliativo pueda ser ir haciendo una limpieza de cunetas y volcar esa tierra al camino. ¿Esto lo ven fácil? Sí, exactamente, acá tenemos unas banquinas con mucha tierra, sería una solución ahí por un tiempo, aunque sea, una vez se hizo eso, se dragó de los dos lados, se tiró tierra arriba, se levantó el camino, además te ayuda a sacar el agua, pero tenemos unas cantarillas de 80, tubo 80 centímetros. Imaginate, eso, no, eso tendría que ser prácticamente... La tierra que van sacando, digo, porque hay una obra de un acueducto, la tierra que van sacando para que esos enormes cilindros vayan debajo de la tierra, ¿dónde va? Y eso, llevaron tierra, yo no sé qué decirte a dónde se llevó, se cargaban en retro, en camiones, y las llevaban de acá, no sé por qué las llevaban de acá. Porque eso también podría ayudar, digo, al tierra y camiones. Sí, porque pensamos en un momento cuando había ahí un lindo lomón de tierra, ¿te acordás, Tito? Pensando de que, bueno, eso la máquina lo tiré arriba, y eso cargaban con el retro y la llevaban. Imaginate, esto ya es un pozo, y ahora más todavía. Estos problemas, Tito, estos problemas son históricos. Sí, sí, esto es de muchos años. O sea, la mayor parte del problema para mí es el tema de mantenimiento cero. O sea, es muy poco el mantenimiento que se le hace a esto. Y otra de las cosas, o sea, la gente del acueducto cuando vino, dijeron, a nosotros no se obra un metro cúbico de tierra por metro. Dice, esa tierra la dejamos sobre el camino, dice, no vamos a solucionar el problema, pero por lo menos va a quedar un metro cúbico de tierra ahí arriba, dice, una mano de camino va a haber. Al poco tiempo llegaron los camiones volcadores, cargaron toda la tierra. Se me da por preguntarle al encargado de ese momento, le digo, ¿qué pasó con la tierra? No, Vialidad Provincial dice que no se la puede dejar sobre el camino. Entonces ya se ve que es un problema de predisposición. A ver, para cerrar de mi parte, después obviamente dejando si alguno más quiere brindar alguna otra opinión o alguna consideración. Esto tiene que quedar bien en claro que es un problema de predisposición, como bien dijo Tito, por parte de la provincia. Nosotros estamos pidiendo un permiso, que como bien decía Dante, es comenzar a hacer una obra que seguramente no va a ser la definitiva. Después de esa vendrán otro tipo de obras que se van a tener que llevar adelante. Hay estudios, como decía al inicio, que demuestran que se pueden llevar obras de importancia para empezar a paliar esta situación. Sabemos que el camino está muy por debajo del nivel que corresponde. Lo han expresado ellos quienes lo transitan cotidianamente por aquí. Todos los días. Y como bien decía Dante, si vos te parás un rato acá, vas a ver el gran movimiento que tenemos. De hecho, en el rato que estuvimos acá, hemos visto pasar cuatro o cinco vehículos de gran porte. Y es importante esto, porque más allá de ser una ruta provincial, es una arteria de comunicación con las localidades de La Redonda. Y sobre todo es la única vía de importancia que tienen para sacar la producción todos ellos. No solamente la cuestión agrícola, sino también la ganadera. O sea, lo que pedimos acá es que por favor nos den la posibilidad, la autorización, para poder comenzar la obra. Y repito, tal vez no sea la solución definitiva, sea el primer puntapié para poder llevar adelante la obra y la solución en algún momento. Uno cuando observa los caminos, lo molesta al señor, se da cuenta a simple vista que los campos están arriba de un metro del camino. Con el correr del tiempo, esto que obra como un lugar donde el drenaje de las aguas se van naturalmente, ¿bajó más aún? Y va bajando día a día. El mismo tráfico vuela a tierra o cuando se produce barro se la van llevando en las carrocerías. Y parece mentira, pero van sacando. La altura va bajando. Se nota, a diario se nota. ¿Creen que esta obra puede ayudarlos? Y tanto como eso no le podría decir, soy el más nuevo de todos los que están acá, pero me parece que sí.